Bueno, hablando de mezcla, vamos a lo antiguo con lo nuevo. Y con lo que mucha gente no sabe, de los instrumentos solares, estos que usaban también en la antigüedad. ¿Cómo se hacía para saber la hora antes? Por ejemplo, bueno, ¿dónde hay tantos instrumentos solares? Claro, y en el OAC. ¿Y quién es un sol? ¿Y Mariana Arangura? Claro, en la Plaza Cielo-Tierra, exactamente. Ella es un sol, así que que ella nos diga, hola, ¿cómo estás, Marí? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias, Sergio. Bueno, bienvenidos a este espacio de Plaza Cielo-Tierra. Estamos con Cristian Andreata. Él es guía, es abogado también, aficionado a la ciencia, a la tecnología. Ya nos va a contar un poquito más sobre él. Y vamos a empezar a hablar de este tema que tiene que ver con los instrumentos solares. Y sobre todo, como para empezar esta charla, ¿qué información nos brindan los instrumentos solares? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Así es. En Plaza Cielo-Tierra tenemos algunos instrumentos, particularmente dos instrumentos, un reloj solar y otro, un calendario solar, también conocido como la Plaza de los Solsticios y de los Equinoccios, que nos van a proporcionar información bastante relevante para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el reloj solar, que es un instrumento que tiene una configuración bastante sencilla. El sí es, consta de una roca, de una roca con forma rectangular, en la cual también encontramos un cuadrante dibujado y perpendicular a esta roca vamos a encontrar un círculo en el que hay un intervalo numérico, con notación de los números romanos. Entonces, bueno, en nuestra vida cotidiana nosotros sabemos que a la mañana el Sol asoma siempre en la dirección del éxito. Sí, comienza a ganar altura y se oculta en el oído. En el momento en que el Sol asoma y comienza a alumbrar, digamos, bueno, ese círculo que te comentaba recién va a proyectar una sombra, una sombra en la roca que se va a mostrar como si fuera una especie de cinta transportadora. Y a medida que el Sol se va moviendo de manera aparente en el cielo, esa sombra se va a ir corriendo y cada una hora vamos a tener un número siempre parado en una de las líneas que está dibujada en la roca, la línea vertical particularmente, nos va a decir qué hora es. Por ahí es un poquito diferente a como estamos acostumbrados nosotros a saber la hora con los relojes de pulsera o con los teléfonos celulares, con las pantallas en sí, es una tecnología diferente que utilizaban nuestros ancestros para poder conocer acerca del tiempo. Y que no deja de ser tecnología, ¿no? Porque a veces uno asocia la palabra tecnología con lo moderno, con lo actual y la tecnología está presente desde siempre. Así es, cada civilización tenía su propia tecnología, por supuesto es muy diferente a la nuestra y también incluso bastante compleja, no es algo que sea sencillo de entender. Así es. ¿Y cuál es la reacción que tienen los visitantes, los chicos sobre todo, cuando están frente a estos aparatos, al reloj? ¿Qué es lo que preguntan? ¿Qué les asombra? Bueno, básicamente les da muchos, el público en general como que alcanza a darse cuenta, igual que los chicos que visitan de los coles, también alcanzan a darse cuenta que se trata de un reloj de sol, porque como te decía recién, es un instrumento bastante sencillo, bastante intuitivo de interpretar, la información que proporciona de manera explícita es como bastante sencilla de interpretar. Entonces, bueno, y les llama la curiosidad, les llama la curiosidad, el hecho de saber o aprender de que hay otras formas de conocer justamente algo tan trivial para nosotros como puede ser la obra, digamos. Así es. O sea que tenés reacciones diversas también de los chicos. Sí, también. Pero todos con la curiosidad como eje transversal, ¿no? Y esto de poder identificar otras formas de ver o de hacer las cosas. Exactamente. Así es. Cristian, vos sos abogado, pero sos un apasionado por lo que es la astronomía, la ciencia. Así es. Contanos un poquito. Bueno, digamos que yo comencé a acercarme como aficionado a la astronomía a partir del año 2012, cuando tuve mi primer telescopio y el mero hecho de tener la curiosidad por ver los cráteres de la Luna, de poder ver los anillitos de Saturno, que son objetos que en realidad accesibles para cualquier persona que tenga esa curiosidad en sí misma, de poder, de querer aprender un poco más lo que se puede observar en el cielo, digamos. También tiene que ver un poco de la mano con esta idea de las tecnologías, apartarnos un poco de la pantalla y salir a ponernos en contacto con eso que acompañó a la humanidad durante muchísimo tiempo, digamos. En el momento en que no existía la contaminación lumínica, que es un problema que tenemos hoy en las grandes ciudades, el cielo es como que jugaba un rol muy importante para la vida de las personas. Así es. Tu formación es, vos sos abogado. Y esto habla un poco, y me gustaría que antes de terminar con este segmento, hables un poco de lo que son los guías en Plaza Cielo-Tierra, ¿no? Esta diversidad de disciplinas, de miradas, que hacen que todas las experiencias sean mucho más ricas, ¿no? Para los visitantes. Totalmente. Cada uno de los guías tiene como una formación en particular. Tenemos gente que son de biología, de geología, de astronomía. También tenemos gente de geografía, incluso gente de teatro, de física también. Y bueno, y cada uno tiene como una forma diferente de hacer las visitas guiadas y un aporte particular que puede dar. Yo siempre les recomiendo a la gente que nos visita al final de cada recorrido que traten de repetir el recorrido, pero con algún otro guía, porque seguramente algo nuevo hay para poder aprender. Más allá del guión al que tenemos que aferrarnos para hacer el recorrido guiado, digamos, en una hora y veinte más, cada uno de los guías siempre tiene algo, tiene como una firma particular al momento de dar esa visita guiada. Sí, y lo más importante, ¿no? Esto de poder, como dijiste vos, Cristian, ver e interpretar formas diferentes de hacer las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Mariana. Gracias a todos y continuamos, continuamos con Dato Universitaria.